Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy tenemos al Dr. Carlos Saúl Rodríguez. Muchísima gente nos ha pedido tenerlo aquí en Gerencia para Todos. Se comunicaron con nosotros a través de Gerencia para Todos, arroba Gerencia Todos. Y así, bueno, lo tenemos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por esta nueva oportunidad de transmitir mensajes en positivo. No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Ese es el título de este bestseller. Que inicialmente la gente me criticó del título, ponía en cara así como, no es cuestión de leche. ¿Tú crees que ese título va a pegar? Es una expresión que viene de la Edad Media. Las nodrizas eran mujeres recién paridas que alimentaban a los hijos de las mujeres que no querían alimentar a sus hijos para no se les dañara su cuerpo. Y se tenía la creencia que los niños alimentados por nodrizas iban a ser de mala suerte porque eran de mala leche. O sea, hasta el punto que cuando alguien era alimentado por una nodriza, le decían, oye, lo malo que tú, tú fuiste alimentado por una nodriza. O sea, tú vas a tener mala suerte en la vida. Y esa creencia que uno transmite hacia los demás, el otro va y la admite como creencia válida, se convierte en una verdad. Y la gente termina fracasando en sus intentos de logro en la vida. Ese libro, que al principio decían que no se iba a vender, superó los 100.000 ejemplares. No excelen en Venezuela. ¿Cuántas ediciones han hecho ya? 18.000 ejemplares. Entonces, un libro que inicialmente la gente no apostó, yo lo hice, fíjense que esto es importante porque el mismo libro expresa en la forma como yo lo trabajé en una enseñanza para la gente. La gente te va a decir que no se puede, que las condiciones del país no están dadas, que la gente en Venezuela no lee, que aquí leen autores conocidos, que el venezolano no tiene pegada como escritor. Y uno va y se lo cree y no hace nada. ¿Tú no creíste en eso y hiciste tu libro? Me dieron que una, lo voy a hacer por mi cuenta porque efectivamente las editoras buscan autores que le den garantía de éxito en la venta porque en fin de cuentas eso es un negocio. Yo monté una editora con todas las dificultades del mundo, se llama Todo Actitud, Corporación Todo Actitud o Ediciones Todo Actitud y me reuní con esa nueva editora, que soy yo mismo. Me aprobaron todo. Me trataron con un cariño y una consideración. Tenía calidad de servicio. Exactamente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a las personas que nos escuchan? ¿Quién es tu principal socio? Tú mismo. Habla contigo mismo, conversa contigo mismo acerca del proyecto personal, del proyecto de negocio, convencete a ti mismo que puedes, asóciate contigo mismo y tápate los oídos porque no escuches tanta gente en la calle diciendo que no se puede. Entonces el éxito consiste en saber hacia dónde vas y taparse los oídos, pero escucharse a sí mismo primero. Pero hay que hacer un acto reflexivo también para llegar a esas conclusiones. Que llega con el tiempo. Yo creo que el éxito del libro está, yo creo, fundado en tres cosas fundamentales. Que es que cuando tú haces un libro de autoayuda tienes que vivir, haber vivido. Yo he vivido mucho para poder tener esa experiencia. La segunda cosa es tener un concepto claro de lo que quieres transmitir. Y la tercera es tener la capacidad de poderlo explicar, de poderlo expresar. Las tres cosas se unieron y salió un libro que ha sido una cosa extraordinaria, que ha sido recibido con un optimismo y que ha cambiado vidas. Si tengo una oportunidad, a lo mejor yo cargo acá, ayer me llegó un mensaje de voz de una niña que en una escuela la maestra le lee todos los días antes de irse una hoja del libro, una página, y me dice vamos por tal página y me contó todo y me mandó el libro y me dice esto es un ejemplo de vida para nosotros, una niña de 12 años. Bueno, excelente. Vamos a continuar en nuestro próximo segmento comentando la capacidad de cambio y la capacidad de cambio de actitud que tiene este libro. No es cuestión de leche. Es cuestión de actitud. Ya regresamos. Perfecto, muy bien. ¿Qué es el problema? Mira, vamos a ver si lo tengo aquí. ¿Lo mandó una niña? Muy bien, muy bien, de verdad. A una niña. ¿Ayer? La gente de verdad, la gente de la cabeza dice que no, que no va a poder, que no, que si no, que tú estás viejo, que esto es lo otro, que sí, que no. Es como te parece, porque son cosas reales, ¿no? Pero te mandaron mensajes de audio. ¿De audio? Ah, vamos, sí, oye, vamos a ponerlo, pues. Vamos a ver qué te parece. Sí, no, pues lo ponemos, claro, que sí. Es de audio, de audio, de... Es de un antico. Solo falta... Y yo le mandé y yo le dije, te voy a mandar... ¿Y este pítalo que está aquí? ¿Este pítalo que está aquí? Te voy a mandar una cuestión... grabada por una antelena el invitado mira Luis que es un invitado dile que nos espere si, si, si es que está ahí que nos vaya ahí que es el invitado esto es un pedacito colócalo ahí para ver como suena lo admiro mucho desde que escuché la historia que tuvo usted en el colegio o sea, todos en el salón nos quedamos o sea, como que wow todas las situaciones que ha pasado usted o sea, es una persona para admirar o sea, yo lo admiro mucho 12 años yo le mostré el otro a ver porque el otro dice lo que...